Conozca al Espíritu Santo, conozca al Espíritu Santo, toca, toca Espíritu Santo, toca, toca, toca con tu presencia, quémala con tu presencia, visítala Espíritu Santo, visítala. Visítala, 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 visítala Espíritu Santo Visitación del Espíritu Santo, dirá el Señor Dios Ahí está el Espíritu Santo, visitación ahora, 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 quemando del cielo Algo bajando del cielo a esta vida, algo bajando del cielo a esta vida Ahora recibe, recibelo, 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 recibelo Recibelo por el poder de Dios Más, 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 más Recibelo, 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 recibelo De la sangre tuya Recibelo, 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 recibelo Acopaya los pedidos, los reciba Acopaya los pedidos, los recibe Y hasta ahora, el bautismo del Espíritu Santo Ahora Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios Ahí está Dios A poder de Cristo, Espíritu Santo Padre Que ella vea tu gloria en esa corte Que ahí sea usted su abogado de abogados El juez de jueces Jesucristo Escúchalo el juez de jueces Jesucristo Por cuanto has creído y confiado en mi nombre Yo soy tu abogado, llena amándole mayama, amándole basoa Que camance, ale basoa Oh, hombre, prosperará Toda lengua que se levante en contra de juicio No prosperará Dios le dijo a Isaías No prosperará toda lengua Que se levante contra juicio en tu vida Oh, sé, nemenso, nemaqueta, la basoa Hay poder a tu mano de poder, tu mano de gloria Porque tú estarás con ella, Señor Tu poder se ha manifestado